La murmuración Se define murmurar como el hablar mal de una persona en voz baja o que no está presente y la murmuración se centra en lo negativo de las personas o en sus acciones Aquellos fariseos lo hacen con Jesús en voz baja ya que buscan estar con Él para criticarlo y entre ellos hacen resaltar aquellas cosas que parecen negativas de Jesús Es la actitud en la que podemos caer nosotros al juzgar a los demás desde nuestros criterios desde nuestra visión o prejuicios Es resaltar las cosas que parecen negativas a las espaldas del afectado Es criticar con voz baja desacreditando a la persona Recordemos que Jesús invita a no murmurar Cuántas veces hemos murmurado de los demás Cuántas veces juzgamos a los otros desde nuestros criterios o prejuicios Con la murmuración podemos quitar la fama de alguien Y eso es muy difícil de devolver Por tanto hermanos Todos hoy estamos invitados a evitar la murmuración Que daña mucho a la comunidad En segundo lugar Escuchar y aprender Todo el que escucha al Padre y aprende de Él Se acerca a mí, dice Jesús Escuchar no es suficiente Es necesario aprender Estamos en la era de la tecnología Donde ver y escuchar lo que acontece en el mundo Es algo cotidiano y muy normal Es la era de las comunicaciones Existe un afán por comunicar las cosas Ya que se comunica por las redes sociales todo lo que se hace Estamos conectados con todo el mundo Pero existe déficit en la capacidad de escuchar Cuesta escuchar al otro Recordemos que escuchar es prestar atención a lo que uno oye Lo cual implica una inclinación de toda la persona para atender a lo que se dice Es involucrar todos los sentidos para entender y no hacer juicios tempranos Comprender bien para no interpretar Hago una invitación a todas las parejas de esposos, de novios Presentes y que nos escuchan Les digo Escúchense Dense ese espacio para dialogar Tratando de quitar todos los interruptores de la comunicación Pregúntense hoy ¿Le comunicas todo a tu pareja? ¿Cómo es la comunicación con tu pareja? Papás Escuchen a sus hijos Denles el tiempo necesario y la atención más adecuada cuando quieran compartirles algo Si no escuchan a quienes les hablan a un metro de distancia Será difícil escuchar a Dios Hijos Escuchen a sus padres Si alguien los quiere y les puede dar un buen consejo son ellos Si tienen padres ancianos Préstenles toda la atención Escúchenlos Si hacen esto se les facilitará escuchar a Dios Escuchar el escuchar divino Si para escuchar a los que nos hablan fuerte Y en nuestro lenguaje Debemos poner todos nuestros sentidos Para escuchar a Dios se requiere más entrenamiento Y una dedicación constante Busquemos un lugar que propicie el silencio Donde podamos sentirnos a gusto y sin ser interrumpidos Apaguemos el celular Hablemosle a Dios y permitamos que Él nos hable Poniendo todos nuestros sentidos para escucharlo Recordemos que no basta escuchar a Dios Debemos aprender de Él Solo si lo escuchamos y aprendemos de Él Podremos acercarnos a Jesús Eso lo escuchamos hoy en el Evangelio Por eso reflexionemos ¿Nos damos un espacio para escuchar a Dios? ¿O solo le grito mis quejas? ¿Qué condiciones me han favorecido para escuchar a Dios? ¿Qué he aprendido de Dios? Son interrogantes que debemos hacernos Ya que decimos que estamos cerca de Jesús Y de su Iglesia Pero, ¿Dios nos atrajo? ¿Cómo nos atrajo Dios? ¿Nos sigue atrayendo? No solo hemos aprendido Sino también hemos asumido Que Jesús en la Eucaristía Sagrada Comunión Se nos da como pan vivo Que ha bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre En este misterio eucarístico Misterio de amor El Señor prolonga en cierto modo Su capacidad de darse sin límites a los hombres Por eso alimentémonos siempre De Cristo Que es el pan bajado del cielo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!